Malas noticias en el América, durante el entrenamiento de este martes Agustín Marchesin sufrió una fuerte contusión en el cuello y hombro al chocar con un poste de la portería. Mientras que Mateus Uribe salió con golpe en la parte baja de la espalda al caer tras un remate. Ambos fueron llevados a estudios médicos y quedaron descartados para enfrentar a Potros UAM en la Copa Corona MX este miércoles y en duda para el juego de la jornada 5 contra Lobos Buap en la Liga este sábado. Por su parte, los Potros UAM presentarán cambios en su cuadro titular para recibir al América dentro de la Copa Corona MX. Una de las novedades es el portero Alejandro Vences. Es muy bueno para mí defender el arco ante un equipo de los grandes y defender la playera de la universidad, hay compromiso por sacar los tres puntos. El duelo entre Águilas y Potros será este miércoles a las 8 y 20 por Galavision y Televisa Deportes.com.